El conductor ebrio habría provocado accidente de tránsito. Era aproximadamente las 10 y 40 de la mañana por las intersecciones de las girones Arequipa y Bolognesi, donde dos vehículos quedaron con la parte delantera destrozada por el choque frontal ocurrido minutos antes. Los serenos del distrito del Tambo auxiliaron a dos heridos identificados como Joan Sánchez Celescano de 32 años y un menor de 6 años, los cuales fueron evacuados a una clínica local. Según los testigos, el hecho habría ocurrido cuando el conductor identificado como Alberto Arena Peña, de 45 años, quien conducía el auto color rojo de placa de rodaje W3-1302, habría impactado contra el auto color negro con placa W3-C223, que era conducido por Moisés Elías Mesa Pérez, de 30 años. Cabe señalar que el conductor del auto rojo no podía pronunciar su nombre y presentaba aliento a licor, siendo derivado a la comisaría del lugar para las diligencias del caso.